NINFO MENCIÓN INFOÁNIME PELICÓMICS Suscribios, liga y comenta. El tamaño si importa. Los 15 robots más grandes del cine. Llega a la cartelera Pacific Rim. Insurrection y, para celebrar la venganza del gigantesco Gipsy Avenger, recopilamos en esta lista a las criaturas mecánicas más descomunales de la historia del cine. Megatron. Visto en. Transformers, Michael Bay, 2007 Transformers. La venganza de los caídos, Michael Bay, 2009 Transformers. El lado oscuro de la luna, Michael Bay, 2011 Transformers. La era de la extinción, Michael Bay, 2014, y Transformers. El último caballo, Michael Bay, 2017. Altura. 9, 1 metros. Aunque Optimus Prime es el prota, el villano Decepticon gana en altura por unos 60 centímetros. Ha mordido el polvo en las 5 entregas de Bay pero, de algún modo, siempre logra regresar en la siguiente. Algo estará haciendo bien. Cosechadoras. Visto en. Terminator Salvation, MCG, 2009. Altura. 14 metros. Puede que esta aventura de John Connor haya caído en el olvido, pero lo cierto es que hay que reconocer que Skinhead se curró el apocalipsis de la humanidad diseñando estos gigantescos mamotetos. Omnidroid. Visto en. Los Increíbles, Brad Bird, 2004. Altura. 14, 2 metros. El plan del malvado síndrome para destruir a Mr. Increíble pasaba por crear estas gigantescas esferas de destrucción, programadas para acabar con casi cualquier superhéroe. Ese casi salvó a los protas. El Gigante de Hierro. Visto en. El Gigante de Hierro, Brad Bird, 1999, y Readi Playerone, Steven Spielberg, 2018. Altura. 15 metros. Solo un niño puede entender las bondades de este metálico gigantón llegado a la Tierra en los 50. Y solo Spielberg podía reivindicarlo como es debido en uno de los blockbuster más bonitos de 2018. Mazinger Z. Visto en. Mazinger Z Infinity, Junji Shimizu, 2017. Altura. 18 metros. La maldad y el terror Cogí puede dominar, y con él, su robot, Mazinger. Mazinger es fuerte y cuidado, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir está. Araña mecánica gigante y morona. Visto en. Wild Wild West, Barri Sonnenfeld, 1999. Altura. 24, 3 metros. El malvado confederado Loveles, el tipo más steampoon del salvaje, salvaje oeste, ha creado una gigantesca tarántula mecánica para cargarse al presidente Grant y sembrar el terror. Una pena que Will Smith y Kevin Kline pasasen por allí. Robots gigantes muy malos. Visto en. Skikactain y el mundo del mañana. Gary Conran, 2004. Altura. 26 metros. El Dr. Tottenkopf quiere destruir la Tierra y, para lograrlo, nada como construir un ejército de robotes gigantes con muy mala bala. AT-M6. Visto en. Star Wars. Los últimos Jedi, Rian Johnson, 2017. Altura. 36 metros. Es fácil diferenciarlos y ordenarlos por tamaños. AT-ST. Los de dos patas de Endor. AT-T. Las tortugas de los clones. AT-ACT. Los clásicos de la batalla de Oth. AT-ACT. Los de las compuertas naranjas de Rodeo B. AT-M6. Los de las patas delanteras como gorilas. Megazord. Visto en. Power Rangers. La película A, Brian Spitzer, 1995, y Power Rangers, The An Israelite, 2017. Altura. 40 metros. La unión de los cinco Rangers, seis y ha llegado ya coletitas, era uno de los mejores momentos en la serie pero, por desgracia, lo más flojo de las dos películas estrenadas en cines. Trípodes de Spielberg. Visto en. La guerra de los mundos, Steven Spielberg, 2005. Altura. 45 metros. En la versión de Spielberg de la novela de H.G. Wells, los trípodes invasores ganaron algo de flexibilidad en sus extremidades sin perder un ápice de sus ganas de destruirnos. Mechagotsilla. Visto en. Godzilla contra Cibergotsilla, Máquina de Destrucción, Hun Fukuda, 1974 Godzilla contra Mechagotsilla, Ishiro Honda, 1975 Godzilla vs. Mechagotsilla y, Takao Okawara, 1993, y Readi Playerone, Steven Spielberg, 2018. Altura. 50 metros. El malvado doppelganger mecánico de Godzilla se ha convertido, por méritos propios, en unas de las creaciones mecánicas con más carisma entre los expertos en el tema. Que se lo pregunten a Ernest Kline. Hipsy Avenger. Visto en. Pacific Rim. Insurrección, Steven S. De Knig, 2018. Altura. 82 metros. Cuando unos terribles caijos comienzan se aparecen en una fosa en el Pacífico, la única esperanza para la humanidad son los valientes pilotos y sus enormes haegers. Tras la jubilación de Hipsy Danger por su heroico servicio en Pacific Rim, y Yermo del Toro, 2013, Hipsy Avenger, 3 metros más alto y con aún más potencia, tendrá que enfrentarse a bichos mucho más grandes, ¿serán suficientes esos 82 metros? El robot de Galaxar. Visto en. Monstruos contra alienígenas, Roble Teroman, Conrad Vernon, 2009. Altura. 109 metros. Es complicado diferenciar entre nave y robot, pero digamos que si tiene brazos y un ojo, por mucho que sirva también para el transporte, es un robot. Mega Chupa. Visto en. La loca historia de las galaxias, Melbrox, 1987. Altura. 13 kilómetros. Mega Chupa, Mega Maiden versión original, es la transformación final de la Space Valley, la nave de casco oscuro y sus esbirros, capaz de absorber son su aspiradora la atmósfera de un planeta. Unicron. Visto en. Transformers. El último caballero, Michael Bay, 2017. Altura. Un planeta. Unicron suele ser descrito como un Transformer del tamaño de un planeta. Según la fuente, su altura varía entre 10.000 y 100.000 kilómetros. En Transformers. El último caballero se cuenta que la Tierra se formó alrededor de su cuerpo y, en una de sus 12 tramas, parece que podría despertar en cualquier momento. Ninfo Mención Info Anime Pelicomics. Suscribios y...